Nada, parece que todavía no lo han identificado. Pero entonces no tiene nada que ver con Patri, ¿no? No lo sabemos. Joder, no podéis dejar de pensar en eso. No es Patri, lo siento mucho por su familia, pero no es Patri. Ya está, por favor, no podemos seguir andando de hue... Tía Lola. Lola, ¿a quién llamas? Mi tía, ¿a quién se llama de mil veces?